En el sentido opuesto, ahora va a hablar de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas. Hay que decir jóvenes. En el sentido opuesto, cuántas mujercillas cargadas de pecado y llevadas de diversas concupiscencias son provocación a los santos que con el pretexto a servir van a tentarles incitando y despertando pasiones insanas. O sea, aquí lo está haciendo parecer en el verso 14, como que son las niñas, son las jóvenes que las que van para allá en un pretexto a servir y van con la intención de tentarlas. No, ellos no van para eso. Ustedes son las que llaman a los jóvenes, como acaban de oír de la hermana Elisa ahorita. Ustedes mandan a sus mujeres o servidores para que hablen a las jovencitas. Vénganse, va a ser una bendición en la casa del siervo del Señor o donde sea. Vénganse a servir. Pero aquí Samuel lo está pintando como que es la culpa de las jóvenes que ellas quieren. Oh, yo quiero ir allá. Yo quiero. Ah, ya sé que voy a entrar en un pretexto que quiero servir porque yo quiero incitarles y tentarles a ellas despertando sus pasiones. Oh, come on. Estas son niñas de 14 años para comenzar. Es una total mentira esto. Pero vamos a seguir. Y muchas de ellas motivadas por las madres. Ahora son las madres también que las están enseñando. Pero que no acabamos de ver. Bueno, no en este, pero en otros testimonios. Donde las madres también las han animado que vayan a servir porque es una bendición. Es una bendición que van a servir al siervo de Dios. Y aquí Samuel está diciendo que no hagan eso. Pero no les hacen caso. Y muchas de ellas motivadas por las madres aún en contra del mandamiento que su hermano Samuel ha decretado. ¿Cuál es el mandamiento que Samuel ha decretado? Aquí está. Que no quiere jóvenes en las casas pastoral. Vean este texto, por favor. Aquí en la Escritura Santa, la palabra de Dios de Samuel. Samuel está diciendo que no quiere jóvenes en las casas pastoral. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y ya está.